Con la presencia de destacados gimnastas de Nuevo León, como Canina Cantú y el medallista panamericano José Alberto Vargas, el próximo fin de semana se va a llevar a cabo el campeonato estatal de gimnasia de trampolín, esto dentro de la tercera copia Lluvia de Estrellas, que es selectivo nacional rumbo al Pacific Rim. La Asociación Gimnástica del Estado de Nuevo León ha tomado a través de varios años el evento de la Lluvia de Estrellas de Gimnasia de Trampolín como un proceso selectivo para el estatal de gimnasia de trampolín para el estatal de gimnasia selectivo a nacionales de la Federación y a Olimpiadas Nacionales. Que los estados que están participando en este evento, entre algunos está Yucatán, Veracruz, México, Puebla, Tlaxcala, Guadalajara y Nuevo León, entre algunos. Y aproximadamente tenemos alrededor de 200 competidores. Invitación a dos de los gimnastas de Nuevo León que han representado a México en diferentes competencias internacionales. Otro atleta que es José Alberto Vargas, él es medallista de bronce en Juegos Panamericanos y además ha tenido varios resultados también en competencias internacionales, también ha tenido buenos resultados con medallas de plata y de bronce también. Y ha participado en los mundiales de gimnasia de trampolín, en el cual que a pesar de sus 16 años que tenía, ahorita ya cumplió 17, va entrando a la categoría de seniors, pero participó siendo junior en la categoría de seniors. Es decir, que si estará en f heladilla y es aburrido la undergradía de Gracias por ver el video.